De chito al vicio Me lee un clavo y no al inicio Que hijos de puta somos RS Cine Y en esta ocasión vamos a mostrarte el tercer tomo de Kill la Kill Si, no hemos visto ni el segundo ni el primero Pero como ustedes sabrán Este manga que fue editado en Argentina por Panini Dios, por Ibrea Argentina Una editorial bastante copada Bueno, este manga resume lo que es la primera temporada Del anime original Es decir, queda inconclusa Esta historia que tiene como protagonista A una chica bastante aguerrida Con una ropa que le succiona sangre Y le da poderes sexuales Y una buena, una amiga que es pobre pero es re copada Como toda su familia Tiene que, bueno es una historia bastante copada Pero el tema es que si Esto solamente resume la primera temporada De dos temporadas Y ahí quedó Pero por qué lo compramos, por qué lo conseguimos Porque fue un ofertazo Y no sé, algún día conseguiremos los otros primeros dos Sí señores, no se volvieron a reeditar en el país Y son inconseguibles A menos que alguien los venda los tres juntos Pero sí, es un clavo enorme Que acabamos de meternos por así decirlo Pero bueno, lo disfrutamos Al igual que disfrutamos la serie Y por eso te lo vamos a reseñar Pero para poder resumirte la historia Va así Esta chica Esta chica tiene que vengar a su viejo Que por lo visto fue asesinado Y lo único que le quedó de él Fue esta ropa Que le va a chupar la sangre Para obtener poderes Le va a dar poderes enormes Como si fuese un traje meca Pero en forma de ropa Que le muestra todo el cuerpito Entonces ella va a ir a una A una academia Donde todos utilizan estos tipos de trajes Que le da poderes Para poder descubrir la verdad Quien mató a su viejo Y por qué ella ha vivido toda su vida En un internado sin verlo Y su viejo es una especie Era Una especie de científico loco Que trataba de darle vida a estas ropas Hasta ahí todo el misterio Entonces bueno Ella va a parar a la casa de una compañera Que es esta chica que es bastante alocada Es la voz de la conciencia en esta serie Es la que termina todos los chistes De cada capítulo Y la familia también es muy animada Es muy caricaturesca por así decirlo Entonces disfruten lo que es esta portada Porque si compras esta serie Por partes y no completa Es porque te gustan las portadas Por así decirlo Te gustan los personajes Pero si la historia queda ahí cortada Lo que tenías de edición de copada Es que tenías la sobrecubierta La cubierta interna tenés La misma imagen que en la portada De afuera Pero con un color bien rojizo Después tenés acá Bueno Al costado tenés Algunas palabras del Del autor Otra imagen de los cuatro generales Del colegio Que se tiene que enfrentar La piba Y una enemiga sorpresa Entonces ¿Qué sucede hasta Hasta esta parte de la historia? Sucede que ella va a la academia Se tiene que enfrentar a todos los clubes Del colegio Que cada uno Quiere vencerla a ella Para ganar estatus Porque en el colegio Los más campeones Son los que tienen estatus Y mejor vida social Es decir Mejores casas Mejores privilegios Y los que no tengan estrellas Los que no hayan ganado En sus clubes A otros No tienen ningún derecho Ni comida Ni nada copada Como los otros Entonces todos quieren vencer A esta chica Porque la directora Les ordena Bueno Les ordena vencerla Acá tenemos A su compañeris Y a sus amigos O sea A toda su familia Es bastante cómico Bueno Estas son las imágenes A color Que tiene este manga Miren a la protagonista La protagonista Es una especie De genki Es el tipo De chaboncito Re copado Re cool Que aparece en esta serie Solamente que es mujer Lo cual le da Un plus ultra A la serie Ya que Se parece mucho A las series mechas Posta Bueno Entonces muestran Que fácil Ella va venciendo A todos Con su Con su armadura Senketsu Que encima le habla Tiene vida propia Porque si Hasta entonces Se sabe que las fibras Que le dan poderes A estas ropas Son fibras como inteligentes Fibras como Hasta ahora No te dicen De que se trata Y no te voy a decir Porque lo vas a ver En la segunda temporada Seguramente del anime Pero bueno Tiene conciencia propia Su ropa Y Ryuko La protagonista Va a seguir peleando Y peleando Y por lo visto Uno de sus profesores Pertenece A una organización De nudistas Que están en contra De estas ropas Y bueno Ahí muestran Como está con la familia Re feliz De que Ella vivió Toda su vida sola Entonces se encuentra Con estos tipos Re graciosos El papá El hermanito Y la mamá De su amiga Que le dan de comer Cualquier cosa frita O la espían Cuando se bañan Pero tienen esa calidez De la familia Y entonces para Como ven Que a cada chico Que se están Con los que se están Enfrentando en el colegio Le dan Armaduras de poder Y mejor estilo de vida Ella dice Yo voy a hacer Mi propio club Dentro del colegio Así le dan Una mejor vida A mis compañeros O sea A la familia De su amiga Y se los dan Pero ellas Ellos se vuelven Como mucho Muy burgueses Se empiezan a Le empiezan a importar Más Estos premios Que le da A la academia En vez de su amiga Y hasta hacen Que se enfrenten Con ella Pero bueno Todo volverá A la normalidad No se preocupen Pero hay una parte Cómica Que es que Muestran a todos Como son ya Burgueses Bien Uno que le gusta Estar con minas Otro que le gusta Estar con minas Incluso el porro Le gusta estar con minas Y bueno Acá es cuando Tienen el mega Enfrentamiento Con sus amigues Que le dan Un traje de Un traje de batalla Un traje Goku Se llama Este uniforme Pero bueno Es un traje al estilo Vieron los Los pandilleros japoneses De los 80 90 O con la gorrita Tipo al Jojo 3 El Jojo de Star 2 Crusaders Algo así Se ponen a pelear Pero se da cuenta De que su amiga No estaba peleando En serio Y que no iba a dejar Que todos esos Esos lujos Y vulgaridades Cambiaran Como se llama Como eran ellos Como familia Y bueno Al final Regresan a la normalidad La vuelven a espiar En bolas Y son felices Pero que ocurre La presidenta de la Miren lo que es Estas Miren lo que es Este cambio De batopellas Por la letra En español Señores Está muy bien hecha Bueno La presidenta del colegio Va a organizar Una pelea Entre todos Les va a quitar A todos El estatus De las estrellas Para que Solamente sobrevivan Los más fuertes Durante 7 días Y los que sean Más fuertes Y lleguen al colegio Van a poder enfrentarse A los 4 generales Por su posición Entonces La protagonista Va a querer Pelear contra ellos Y así Pelear contra la presidenta Que le va a decir La verdad De su viejo Solo si le gana Entonces Acá empieza La re batalla Campal Ryuko Con su traje Que habla Peleando contra todos Y empieza a pelear Uno por uno Contra los generales Y cada general Tiene un traje Goku Por así decirlo De 3 estrellas Es decir Mucho más poderoso Que los chabones Que se han enfrentado De los diferentes clubes Y así cada uno Revela su transformación Es muy meca Esto Demasiado Revelan su transformación Y se ponen a pelear Contra ella Uno tras otro En el anime Obviamente Hemos visto que Esto dura un capítulo entero Pero acá resumen todo Obviamente Y vemos como pelea Mano a mano Con cada uno de ellos Pero En la última pelea Se viene alguien A interrumpirlos Que es una pibita Bastante jodida Esperen que lo muestren Ya por acá Miren acá Como le quita Los trajes A todos los que Porque acá Te quedas en bola Si te vencen La ropa Es muy gracioso Pero aparece esta piba Esta piba De la nada Que De una empieza A pelear Contra ella Arma tremendo Quilombo Y bueno La pelea es Interrumpida ¿Por qué? Porque resulta Que esta piba Es la que Venció A su Ararararara Que hacemos Un stop Señores Si no viste La serie de anime No se que estas viendo Por que estas viendo Este video clavo Si no viste El manga No se por que Estas viendo Este video clavo Pero lo que va a pasar Ahora Es un spoiler Enorme Porque así termina La primera temporada Así que De acá Vamos a contarle A los que solo vieron El manga o el anime Y bueno Saludamos a los que se vayan Ahora Somos R.S.Cine Y nos vamos siempre Derechito al vicio Mirar nuestros Otros videos Que también tienen Información Sobre todo Del primer manga Así que Disfrutalos Pero ahora si Si te quedaste Vamos a ver el final En el final Esta piba Que viene de la nada Que encima Tiene como una especie De jerarquía Tan grande Como la de la directora Ya que no la detiene Ni le hace nada Se pone a pelear Y le revela Que es ella La que mató Al viejo De la protagonista De Ryuko Entonces Ryuko Enloquece Enloquece Tanto que su sangre Hierve Y el traje Que basa su poder En la sangre de Ryuko Se enloquece Y se transforma Por completo En un monstruo En una bestialidad Así desaforada Entonces para detenerla Están el profesor nudista Que quiere dispararle Un traje Que destruye Esas fibras Poderosas De la ropa Pero aparece La presidenta A pelear Contra Contra la versión Monstruo De ella Para parar La pelea Incluso la presidenta Se mete Acá en el medio Pero ¿Quién le salva A las papas? La amiga La amiga De La mejor amiguis De todas Que le recuerda Todo Le da golpes Le da moral punch También Y la saca De su trance Furioso De su trance Ultra Ultra violento Entonces ahí La presidenta Le dice a la otra piba La piba misteriosa Que se largue Y se va A los pocos días Así Hay un salto De tiempo total Luego de esta pelea A los pocos días Díaz Digo Se encuentran las dos La presidenta Y la protagonista Y le cuenta Que sí Que su viejo Fue el que Creo El traje Que utiliza Y que Fue ella La que mandó A la otra piba A quitarle Las tijeras Las tijeras Con las cuales Pueden cortar Cualquiera De sus trajes De batalla Pero bueno Obviamente No le mandó A que lo matara Entonces le dice Que solamente Que todas Estas peleas Que han tenido Durante estos Tres tomos Han sido Para poder Modificar sus trajes Y hacerlos más fuertes Y con eso Poder conquistar El país Así que ahora Se va a largar A conquistar Los otros colegios Y ella Se queda ahí Sola En la nada Y sin ninguna información Va a tener que pelear De nuevo Contra todos Para poder volver A enfrentarse A la presidenta Y sacarle más información Pero bueno A todo esto Se tiene que Ir rápido a la casa O si no Le van a comer Toda la comida Fin Así terminó Este manga Igual te digo Pese a ser Un enorme clavo Pese a que Nunca lo vamos a completar Si no se los pedimos A alguien más O que lo imprima Los primeros dos tomos Tiene muy buenos diseños Tiene los mismos diseños De la serie Lo cual es hermoso Técnicamente agradable Resume todas las peleas ¿Entendés? Esto es como ver un No sé El manga de Dragon Ball Super Por así decírtelos Y las portadas Nos encantan Así que Lo vamos a guardar Bien guardadito Siempre Las anteriores a color Están bastante bien Y bueno Ojalá lo hubiésemos Conseguido completo Pero no Este tipo de cosas Hay que aprovecharlas Mientras todavía existan Porque no se sabe Nunca Se sabe si algún día Lo van a reprimir o no No lo sabemos Pero bueno Somos RCCINI Nos vamos derechito al vicio Con este clavito Y gracias por vernos Nos vemos siempre Siempre En algún video Obviamente ¡Gracias!